El equipo de la ciudad de México La ciudad de México Es una ciudad de México La ciudad de México Para uno tener el apoyo es muy lindo tengo la suerte de que me pase prácticamente a todo el lado que voy y soy un agradecido por ello Bueno, al final en estas partes del campo es una parte para para jugarte ¡Qué buen toque! Puede buscar el disparo Se va con una picardía tremenda ¡Dentro al área! ¡Y remata! ¡SISO! 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 Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y vamos a creer que siempre de la misma manera que nos hicieron. Que maravilla de Ronaldinho Gaucho. Mira, o sea, que así está súper bien. Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, ¿no? Como decía recién, es un partido marcado, partido oficial, es donde prácticamente todo el mundo está pendiente. Vocación de disparo. Judo Másic acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! 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 ¡Gol!